y buenas noches señoras y señores buenas noches bienvenidos lo dijo junior vamos con las noticias para esta noche las noticias para ustedes estamos en vivo a través de facebook live y a través de todas las redes sociales gracias gracias por estar ahí con nosotros vamos inmediatamente con la primera noticia siguen los fraudes a través de las diferentes formas dispositivos electrónicos a través del celular a través de internet a través de facebook a través de las redes sociales se cometen muchos fraudes está muy relacionado con lo electrónico esta nueva modalidad de defraudar a la gente y es que un comerciante o una comerciante una mujer comerciante cayó de pescadito ella está denunciando de que alguien la llamó haciéndose pasar por empleado de luma energy para cobrarle un dinero y ella cayó de pescadito cayó de pescadito lamentablemente la mujer comerciante en el municipio de naguavo para ser más específico vamos con esta información la dueña de un restaurante radicado o radicó más bien una querella por fraude luego de que ayer miércoles recibió una llamada telefónica a la localidad de parte de una persona que se hizo pasar por representante de luma energy cobrándole una parte de la deuda o de lo contrario los servicios de energía serían suspendidos informó la policía de acuerdo al informe de la policía la perjudicada a través de una llamada de una de sus empleadas realizó varios dispositivos o varios depósitos más bien en una farmacia de naguavo que alcanzaron los dos mil quince dólares horas más tarde se percata de que había sido víctima de fraude es que es que vamos vamos por partes si ellas fueron a través si ellas fueron a hacer los pagos a través de un sistema en la farmacia quiere decir que fue a través de credit union o alguna de estas compañías de invita de enviar dinero luma nunca cobra a través de credit union el cuerpo de investigación investigaciones criminales de un mercado continúa con investigación tras los hechos la compañía encargada de la transmisión y distribución de energía en la isla mencionan declaraciones escritas que nunca realizan llamadas telefónicas para solicitar información personal o financiera debemos todos trabajar juntos para combatir el software luma continuará trabajando con líderes locales autoridades y comunidades para combatir a los criminales que buscan aprovecharse de nuestras de nuestros clientes añadió en un comunicado luma recalcó a sus clientes que no solicita pagos por medio de tarjetas de débito prepagadas tarjetas de regalo paypal o bimo que son los medios de hacer pagos electrónicos si recibe una llamada sospechosa dice luma y piensas que están intentando optimarte cuelga inmediatamente el teléfono y llama al cuartel local de la policía y reporta los los clientes pueden verificar si tienen pagos pendientes a través del portal a clientes o amplia la aplicación mi luma o llamando al 1844 luma que es el 586 21 844 88 88 58 62 eso sólo ese es el teléfono para hacer pagos a luma aparentemente cuando mencionan que fueron a una farmacia fue a comprar tarjetas prepagadas señores ni luma ni ninguna agencia obra deudas a través de tarjetas prepagadas eso se cae de la mata señores vamos a vamos a hacer un poquito más con la cabeza más abierta cualquiera puede caer uno nunca sabe pero definitivamente señoras y señores este problema es algo serio que está ocurriendo con mucha con mucha frecuencia en nuestro país se están utilizando diferentes medios para defraudar a la gente y esto no es lo que queremos esto definitivamente no es lo que queremos que la gente siga cayendo de pescadito lamentablemente la situación es para largo no sé quién podrá que se podrá hacer para evitar que esto siga ocurriendo pero está el sentido común volvemos y decimos estas compañías nunca cobran con tarjetas de pago de tarjetas prepagadas ni por crédito y unión ni por ni por paypal ni por ninguna de las anteriores ni a traje móvil ni nada de eso eso lo tienes que ir a pagarlo a la oficina comercial o hacerlo en internet en la página oficial de la corporación tan sencillo como eso señoras y señores muy lamentable son noticias que nos preocupan y nos dan mucho mucha tristeza que haya gente aprovechándose de los demás de esta manera está comerciante sabrá dios en la situación que se encuentra económicamente tiene una deuda con luma aparentemente real pero esta no es la manera de pagarla ya ella entendió y me parece que no va a volver a ocurrir con esta comerciante señoras y señores en otros temas en lo dijo junior vamos con esta otra información asociación de maestros exige acción al gobierno para evitar el éxodo de educadores se nos están yendo los maestros y lamentablemente se van los mejores conozco muchos buenos maestros que están en orlando allá en unas buenas condiciones de trabajo definitivamente ganando unos sueldos mejores unas condiciones de trabajo y unos beneficios mucho mejores que tienen aquí lamentablemente atraídos por eso estos educadores y educadoras se nos están yendo del país se nos está vaciando el sistema público de enseñanza nos estamos quedando sin estudiantes porque ya no hay estudiantes ya la matrícula sigue bajando y nos estamos quedando sin maestros estos sitios esta situación sí que es triste y lamentable y a la vez preocupante el que estemos viendo que esto sigue ocurriendo en puerto rico en nuestro sistema público de enseñanza vamos con la información de la asociación de maestros de puerto rico un sistema escolar en el estado de conérico pega esto ofrece salarios entre 45 y 48 mil 900 dólares anuales a universitarios y profesionales en puerto ricos que quieran ser maestros en ese estado o sea todavía sin ser maestros per se simplemente estudiantes universitarios se los están llevando tú tienes interés en ser maestro vente para acá aunque no te has graduado no tienes bachillerato vente para acá sin necesidad de tener preparación sin este sin tener experiencia pedagógica en pedagogía no tienen que tener experiencia vente para acá aunque no hayas terminado estudiar terminas acá y se los llevan a razón de 45 mil 300 y 48 mil 900 dólares anuales y quien a quien le amalga un dulce otro distrito escolar en el estado de illinois realiza ferias de empleo esta semana y la próxima semana en san juan y aguadilla para reclutar maestros bilingües a los que ofrece salarios iniciales de hasta 54 mil dólares comenzando en 54 mil dólares entre otros incentivos mientras un distrito del estado de maryland traerá docentes que se fueron de puerto rico a un evento en un hotel en san juan la próxima semana para que contesten todas las preguntas de los interesados a ser maestros allá o sea ya los ya están estos metros ya están instalados allá los traen acá para que le digan a los demás mirar qué pregunta que tú quieres saber y le contestan todas y cada una de las preguntas que ellos tengan a bien hacer para llevárselos para convencerlos y que se trasladen a cualquiera de estos estados que hemos mencionado y otros más no menciona a orlando pero estos estados y estas ciudades de estos estados de acá del sur de la nación están llevándoselo por montones distritos escolares de eeuu continuan utilizando a puerto rico como banco de talento para contratar maestros bilingües y de materias de difícil reclutamiento esa es la queja de la asociación de maestros de puerto rico por otro lado una organización criminal se queda sin cabecilla ya que ayer arrestaron a la jota ayer arrestaron a la jota el arresto de el fugitivo federal jonathan la jota martínez dejó sin cabecilla o sea sin jefe la organización criminal que opera los puntos de drogas en caseríos del carmen candelaria ruswell y kennedy mayagüez y otros puntos en sectores de aguada y cabo rojo que podrían destatar una cruenta guerra de sicarios que tienen un consorcio para recuperar el control de la zona martínez gonzález fue arrestado por agentes de las agencias federales y os marchar el home land security trifolda la policía y otras organizaciones federales y estatales que participaron en este arresto de este fugitivo federal esperemos que no pero la guerra entre los sicarios entre los narcotraficantes en la zona puede traer más muertes más violencia a la región de mayagüez aguada aguadilla y toda esa zona oeste y noroeste de la isla que nos preocupa muchísimo nos preocupa sobremanera que esto esto no pueda traer una guerra sin cuartel entre estos grupos del bajo mundo muy muy lamentablemente por otro lado un conductor negligente deja en condición grave a un motociclista tras chocarlo señoras y señores ahí está la foto agentes de la policía investigan un accidente de carácter grave un motociclista eso de las 12 y 58 se fue al mediodía de ayer en la avenida teniente nelson martínez en bayamón la persona que ocasionó el accidente se fue a la huida lo que se conoce en inglés como un hit and run transitada por la avenida teniente nelson martínez y al llegar al frente a la intersección con calle de alturas del flamboyán en bayamón hizo cambio de carril sin tomar las debidas precauciones el conductor del vehículo tumbando al suelo a christopher laureira nieves de 29 años quien iba en el carril derecho y va por su vía en su motor cayó al suelo y la condición de hombre es grave loreira resultó con traumas en el cuerpo y fue transportado al hospital de bayamón y luego al centro médico su condición hoy era todavía crítica de este joven de 29 años muy 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 lamentable el que tengamos que estar dando este tipo de noticias en puerto rico este tipo de noticias nos entristece sobre manera por otro lado señoras y señores la renuncia de carmen yulín la desafiliación más bien renuncia no desafiliación de carmen yulín carmen yulín dice que se va del partido popular democrático hay quienes dicen que carmen yulín nunca fue popular vamos a leer las expresiones de algunos líderes en relación a eso y las expresiones de otros partidos que pueden decirle vente para acá con nosotros la alcaldesa de san juan carmen yulín anunció su determinación de salir del partido popular en un mensaje que resaltó la falta de valentía de esa colectividad se acabó el tiempo de esperar que las cosas cambien dijo en el mensaje en el que anuncia que se desafilia del ppd aunque no precisó totalmente su futuro político y que considera correr de manera independiente a la comisaría residente en washington la también legisladora o ex legisladora habló de las alianzas y dejó claro ese ese será su próximo paso caminando y escuchando a los puertorriqueños de alianzas salí y a las alianzas regreso sostuvo carmen yulín también yulín fue integrante de activistas de ppd por más de 30 años tiempo en que fue asesora también en la alcaldesa de san juan sila maría calderón luego representante por distrito en un cuatrienio y alcaldesa de la capital san juan puerto rico por dos términos su último intentó cómo continuar su intento por continuar como líder en el ppd fue para las elecciones del 2020 cuando perdió ante chile y delgado en una primaria para la gobernación para la candidatura de gobernación hoy les digo a mis compatriotas del ppd quédense con la insignia que yo me voy con mi gente reflexionó pues vamos a lo de los líderes del pib y movimiento victoria ciudadana esto nos cierra la puerta a alianzas con carmen yulín y tras su salida del ppd luego de que la ex alcaldesa anunciara su desafiliación del ppd en coordina la coordinadora o el coordinador de movimiento victoria ciudadana manuel natal y el secretario general del pib juan del mao coincidieron hoy jueves en que serán muchas más las personas que tomen la misma decisión que carmen yulín el liderato del bipartidismo corrupto ha demostrado una y otra vez que son incapaces de cambiar todos los días son muchos los populares y los pnp que toman la decisión de dejar atrás estos partidos y aportar al país de otros espacios desde otros espacios incluyendo mediante el ejercicio del voto confirmó o confiamos en que sean muchos muchas más las personas que tomen la misma decisión en las próximas elecciones en los próximos meses dijo el independentista juan dalmao entonces natal destacó tenemos primero que definir una agenda en común y luego determinar la forma en que llevaremos a cabo esa agenda al gobierno mediante la elección de las mejores candidaturas en este proceso muchas personas y organizaciones se irán sumando y otras se irán descartando dijo manuel natal al velo mientras del mao ramírez opinó que cruz soto ha reiterado su intención de apoyar este tipo de esfuerzo de alianza aunque no quiso especular sobre la alianza confirmó que ha mantenido comunicaciones esporádicas con ella esta mañana la líder soberanista informó a la prensa que abrió un comité sin candidatura definida antes de anunciar su afiliación o desafiliación del ppd comentó que quizás aspire al senado o a la comisaría residente de manera independiente señoras y señores esto es lo que está ocurriendo entonces nos vemos en esta situación en esta situación que nos llama la atención vamos a ver si cuál va a ser el futuro de doña carmen yulín cruz pip y movimientos victoria ciudadana le dicen vente para acá que acá tienes las puertas abiertas y acá queremos las alianzas y queremos que formes si tienes la intención ven para acá esta fue y aparentemente es la determinación de movimientos victoria ciudadana y el partido independentista puertorriqueño vamos a ver qué pasa con la con el destino cuál es el destino de carmen yulín a ustedes amigos gracias por siempre estar conectados a nosotros lo dijo júnior gracias a nuestros queridísimos patrocinadores de oro que siempre están con nosotros restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449-6922 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 3 9 4 15 73 91 el desvío número 2 carretera 116 lajas 8 27 84 22 mm auto service comercio final yauco 2 6 7 37 31 36 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 56 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 intercambiado a